¡Hijos de la chica! ¡Está un heladio! Buenos días, mi taladro. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, plebes? Quiero que me enseñe a manejar un avión. Puedo ir al hangar a ayudarle. ¿Cuántas veces más le tengo que pedir, don? ¿Y cuántas veces te voy a...? ¡Eh, tranquilos! Buenas, don. ¿Cómo está? Ando buscando a mi marido. Hace días que no llega a casa. ¿Usted lo ha visto? Hasta hace mucho que no lo vamos por acá. Pero, pues, si lo encuentra, dígale que nos traiga más hierba. Jefa. Mejor ni le mueva. Lo vimos el otro día vendiendo mota que no era suya. ¿Qué? 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 Este pendejo le va a aceptar. A mí nadie me ignora. Y mucho menos delante de mi gente. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué? ¿No te da gusto verme? Sí, pero tengo mucha tarea. Mira. Te traje esto porque sé que te gusta mucho. Gracias. Luego la veo. Tengo tarea. Tengo tarea. Ya el taladro aflojó con que le ayude. Ya en unos meses me graduó de piloto, don Cleto. Andas muy acelerado, mijo. La policía no tardará en buscarme por lo del adiós y un asuntito en Mazatlán. Tienes que andar con cuidado. Hay días de ser valiente. Y hay días de ser inteligente. Ya sabes qué día soy. ¿Vuelves? Dale, vámonos. Te voy a enseñar un lugar para cuando seas gran negro. Júbase a mi pobre.